El metro de la Ciudad de México es el medio de transporte más importante de la capital sin duda alguna. Diariamente se transportan en el millones y millones de personas. Esto es posible gracias a la labor de cientos de personas que hacen posible que tú y yo lleguemos a nuestro destino con bien. Las y los conductores del metro son una pieza fundamental en la movilidad diaria. Hombres y mujeres se encuentran en la cabina motriz y encabezan los miles de viajes que hacen los trenes del metro. Sin embargo, en un inicio, estamos hablando de 1969, los trenes solo eran conducidos por hombres y no fue hasta los años 80 que las mujeres incursionarían en este trabajo. Te contaré. A inicios de la década de los 80, el metro capitalino contaba con tres líneas. La línea 1 de Observatorio a Zaragoza, la línea 2 de Tacuba a Tasqueña y la línea 3 de Centro Médico a Indios Verdes, la cual acababa de ser inaugurada. Para 1981, la red se amplía con la inauguración de las líneas 4 y 5, así como también estaban en proyecto más expansiones. Debido al crecimiento de la red y, por ende, la necesidad de implementar más trenes en servicio, motivó a que ese mismo año el sistema de transporte colectivo publicara una convocatoria con el fin de otorgar plazas para operador de tren. La novedad en esta ocasión era que habría la oportunidad de que no solo hombres pudieran participar, sino que también mujeres lo hicieran. Desde 1969 y hasta 1981 eran los hombres quienes únicamente podían estar al frente de un tren, pero se mencionó en ese momento que para ser operador de tren de metro como tal, no existía una normativa que impidiera que en este caso las mujeres pudieran conducirlo. Al salir la convocatoria, un grupo de 13 señoritas pretendieron buscar ese novedoso puesto. La mayoría ya formaba parte de las filas del metro, como por ejemplo el caso de Nadia Tapia, quien hasta ese año había ingresado al metro como taquillera. Al ver la convocatoria expedida por el organismo, no dudó en ingresar y poder ascender al puesto de conductor. Nadia, quien tenía 20 años en ese momento, menciona en una entrevista que después de haber realizado un curso de 3 meses, así como después de haber superado una serie de exámenes que incluían pruebas tanto físicas, técnicas y hasta psiquiátricas, finalmente en 1982 ella y las 12 aspirantes restantes cumplieron el objetivo de convertirse en las primeras conductoras del metro, un puesto que hasta ese año era predominado por el hombre solamente. Esto fue un hecho histórico en todos los ámbitos, pues el metro de México sería uno de los primeros países en contar con mujeres conductoras de trenes metropolitanos. Quizás en ese momento era algo que los usuarios del metro veían con rareza y curiosidad al mismo tiempo, el ver a una mujer detrás del tablero de un tren. Aunque eso sí, no dejaban pasar la oportunidad de felicitar y apreciar el trabajo de las nuevas maquinistas, así como a Nadia y a las demás nuevas conductoras de aquellos trenes naranjas que corrían por el subsuelo de la ciudad, donde comenzaría por operar un tren en línea 2. En una entrevista realizada por un medio gubernamental en 1986, nos cuenta que ella llegaba desde muy temprano a revisar las condiciones del tren a la zona de talleres y confirmar que éste estuviera en óptimas condiciones para posteriormente iniciar sus labores diarias. Es así como poco a poco comenzaban a verse más señoritas operar un convoy del metro, extendiendo su presencia en el resto de las líneas. Entre ese primer grupo selecto de mujeres que tuvieron esa histórica oportunidad de conducir el metro, se encontraba Verónica Mendoza, quien también inició trabajando en el área de taquilla en estación y de igual manera, después de pasar las pruebas correspondientes, logró el puesto de conductora. Hoy día, Nadia y Verónica siguen trabajando en el metro, pero ya no como conductoras. Han pasado más de 51 años desde la inauguración del sistema de transporte colectivo metro y hoy el organismo contabiliza a 552 conductoras que forman parte fundamental de la movilidad de quienes viajan día con día. A pesar de haber logrado algo histórico en ese momento, también tuvieron que pasar por una serie de repudio y envidia por parte de compañeros. Pero esto no detuvo la satisfacción, el gusto y la pasión que tanto ellas como todas las demás mujeres que han formado y forman parte del metro desempeñan en su trabajo, cuyo esfuerzo y dedicación es inigualable. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.